¡Excelente! Pues hoy te comparto cómo utilizar el jugo de cebolla para revertir las canas, así como lo escuchas. Pues bueno, sucede que las cebollas contienen altos contenidos de azufre, lo que ayuda en la generación de los folículos pilosos y son beneficiosos para disminuir la inflamación. Recientes estudios mostraron avances para tratar el cabello fino y las canas. Y hoy te voy a mostrar cómo utilizar los pasos a seguir para preparar este remedio para las canas. Y bueno, lo más maravilloso de todo esto es que el resultado de la aplicación tópica del jugo de cebolla lo vas a observar en tan solo cuestión de días, así que es muy importante prestar atención. Es mejor utilizar el jugo de cebolla fresca preparado en casa que el jugo que se almacena durante meses, ya que el jugo fresco será más potente. Lo mejor es prepararlo en pequeñas cantidades, por lo que no tiene que ser almacenado durante un largo periodo de tiempo. Hay tres maneras de poder preparar este jugo. El primero, bueno, si tienes un exprimidor, esta es la manera más fácil de hacer jugo de cebolla. Simplemente hay que pelar la cebolla, cortar por la mitad y poner en la licuadora. Número dos, para ello hay que pelar la cebolla y cortarla cerca de cuatro secciones. A continuación, ponerlas en la licuadora o procesador de alimentos y empezar a mezclar. Por último, colar la mezcla para que solo quede el jugo. Y número tres, utilizando un rallador. Para ello, hay que utilizar la cebolla y cortarla por la mitad, rallar las dos mitades de la cebolla en un plato y luego cortar la mezcla para obtener solamente el jugo. Y bueno, ¿cómo vamos a utilizar el jugo de cebolla para el cabello? Bueno, la primera aplicación del jugo de cebolla es posible que desees probarlo en una pequeña área, en caso de que puedas ser alérgico a ella. ¿Ok? O puedes agregarle agua a la mezcla por si te parece demasiado fuerte el olor. Bueno, aplicar el jugo de cebolla una vez al día sobre el cuero cabelludo y hacer ligeramente un masaje en la zona. ¿Ok? Esto ayuda a estimular los folículos pilosos del cabello y permite la máxima absorción. Debes dejar el jugo de cebolla durante 30 minutos o una hora sobre el cuero cabelludo para maximizar sus efectos. El olor puede ser muy fuerte, pero los resultados pueden valer la pena. Se puede aplicar por la noche y luego lavar el cabello antes de ir a la cama. Y bueno, hoy aprendiste cómo utilizar el jugo de cebolla para revertir las canas. ¡Gracias!